¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de FeeCland. En el video de hoy les voy a hablar de Eevee que es un Pokémon realmente único al momento de evolucionar, ya que cuenta con 8 opciones de evoluciones distintas hasta el momento. Las cuales abarcan casi todos los tipos conocidos, exceptuando unos pocos como el tipo fantasma y el tipo acero, entre otros. En la primera generación, Eevee evoluciona a Jolteon, tipo eléctrico, Flareon, tipo fuego, y Vaporeon, tipo agua. En la segunda generación se incluyó la evolución a Espion, Psíquico, y Umbreon, tipo siniestro. En la cuarta generación se incluyeron a Lyfeon, tipo planta, y Glaceon, tipo hielo, y en la sexta a Silveon, tipo hada. Se decía originalmente que Eevee en Pokémon GO tendría una evolución aleatoria, pero al cambiar el nombre de Eevee por Sparky, Pyro o Rainer, se puede elegir la evolución que se desea. Si lo llamamos a nuestro Eevee Sparky, obtendremos un Jolteon, si lo llamamos Pyro, un Flareon, y si lo ponemos como nombre Rainer, vamos a obtener un Vaporeon, teniendo en cuenta de escribirlo correctamente, la primera mayúscula, las demás minúsculas, para que no tengan ningún problema. Si no, puede ser que el juego decida tomarlo como aleatorio y no les va a respetar la evolución que querían. Esto tiene su origen en la primera temporada de Pokémon, cuando conocimos a los hermanos Eevee. Cada uno de ellos tenía una de las evoluciones del Eevee, y presionaban a su hermano menor, Mikey, para que evolucionara a su Eevee a la evolución que cada uno de ellos tenía. Sparky, ni a un Jolteon, Pyro, ni a un Flareon, y Rainer, ni a un Vaporeon. Y por eso es que le tenemos que poner estos nombres al Eevee para elegir la evolución. En el capítulo, al final, los hermanos Eevee deciden dejar a su hermano menor que no evolucione a su Eevee y lo siga manteniendo como un Eevee, porque él aún no decidía que quería que fuera su Eevee, ya que siguiera siendo así un Eevee normal y cualquiera. Bueno, ahora ya sabes de dónde provienen los nombres para elegir la evolución del Eevee. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!